Ella es mi abuela, Rufina, mi aulay, la uchuicha, así le digo, es que es bien chiquitita. Mide 1'35 y más de una vez se ha cruzado cara a cara con un puma. Ella es del departamento de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas, del distrito de Quiñota, de la comunidad de Jata Palpa Palpa. O sea, del aeropuerto de Cusco a ocho horas. Es quien más me ha cuidado después de mi madre y también quien más me ha hecho sufrir peinándome para ir al colegio, dejándome más china de lo que soy. Yo he pasado toda mi vida junto a ella. En realidad, entre mi casa, la de turno, porque nos mudamos cinco veces, y su casa, la de toda la vida, en San Juan de Miraflores. Y a pesar de haber vivido siempre junto a ella, lo primero que les conté, lo del departamento de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas, del distrito de Quiñota, de la comunidad de Jata Palpa Palpa, no lo supe sino hasta hace muy poco. Lo que sí sabía era que mi abuela no era de Lima, eso era obvio. Se secreteaba en quechua con mi abuelo. Pero por alguna razón también, yo nunca le había hecho la pregunta. ¿Por qué viniste a Lima? Llegó a Lima a los 18 años, hablando casi solo quechua y sin saber leer ni escribir. Vendió un chancho suyo, un cuchi, al que ella misma había despulgado para dormir con él. O sea, ya se imaginarán cuánto quería ese chancho. Para con ese dinero poder conseguir su pasaje para venirse aquí a la capital. Dejó sus cabras, sus montañas, su estancia, a sus abuelos, su río, su cielo con estrellas que corren, como ella dice. Su vida entera por venir, como muchos, a buscarse un futuro distinto. Supongo que no sabía cómo era Lima. Porque una vez fuimos al malecón a pasear, entonces desde ahí vimos el mar y ese mismo día me confesó que la primera vez que vio el mar pensó que era el río más grande que existía. Cuando le contaron que había una playa llamada Agua Dulce y al beberla la sintió salada, pensó que todos estábamos un poco locos aquí. No se equivocó. Pero yo no siempre fui tan chiquita, ni siempre tuve 25 como ahora. Hubo un tiempo en donde tuve 11 años. Estaba en el colegio y tuve una gran actuación escolar. Ese día, obvio, fue toda mi familia a ver mis pasos de baile en escena. Y fueron mis papás, mis abuelos, fue mi mamita Rufi. Y ese día, por primera vez en la historia de mi vida, sentí un retorcijón en la panza al saber que mi abuela iba a estar ahí. Sentí vergüenza. Vergüenza de que la escucharan hablar. Vergüenza de sentirme descubierta. Vergüenza de que todos se dieran cuenta de que soy de una familia de serranos. Vergüenza de mi abuela. Yo había olvidado por completo esa memoria hasta que hace unos años volvió a mí y no pude con la idea de haber sentido así ante la presencia de alguien a quien amo tanto. Necesitaba la opinión de un experto. Entonces recuerdo que le mandé un correo a un experto a quien no conocía de nada, es un escritor a quien había leído en un libro que titula ¿De dónde venimos los cholos? Él tenía que tener mis respuestas. Entonces, en la videollamada, porque en el correo yo solicité muy atrevidamente una videollamada, me enteré que sus abuelos también eran de Chumbivilcas y que, de hecho, eran del Cerro de Alfrente de la comunidad de mi abuela. De Capacmarca. Y luego lo puse en contexto, como ustedes, y no desaproveché la oportunidad para hacerle mi pregunta. Le conté lo de la impresión del mar como río grande y también le conté que esa impresión de mi abuela se dio justo en la primera casa en donde ella trabajó como empleada, acá en Lima, que era frente al mar, y que mi abuela guarde en su memoria el recuerdo de que sus patrones, como ella les llama, eran muy buenos con ella, pero que sus niños, los hijos, unos chiquitos pequeños, eran todo lo contrario. Se burlaban de ella por cómo hablaba, por cómo se vestía, por cómo era. La golpeaban y le decían ¡Serrana, serrana! ¡Chola, chola! Yo no entendía, le dije, cómo los papás de esos niños eran tan buenos en teoría y sus hijos todo lo contrario. Entonces, ¿de dónde habían aprendido eso? Y me respondió que del mismo lugar en donde yo a los 11 años aprendí que debía avergonzarme de mi abuela. En la sutileza de las interacciones. Cuando me dijo eso, mi cabeza hizo como ¡Bum! No podía creerlo, porque claro, no es tan evidente. Y la sutileza de las interacciones está en todos lados. No podía entender que de esa forma era como yo había aprendido a sentir. No les voy a negar que me llené de impotencia cuando después mi abuela me contó que quiso regresarse, que se subía a los últimos pisos de los edificios o casas en donde trabajaba para tratar de ver dónde estaba su tierra y trazar su ruta de regreso. Cuando me dijo eso, yo pensé que era algo bien inocente, ingenuo. Hasta que el año pasado fui por primera vez a Jata Palpa Palpa y me di cuenta que subiendo el cerro que sea, sí es posible ver otros pueblos. En Lima, en cambio, solo se ven edificios. Me sentí tonta. A mí nunca me han tratado como mi abuela. Pero llevo dentro una sensación de no pertenencia que me acompaña a donde sea que voy. Una con la que lucho a diario, pero que me susurra siempre al oído que hay lugares que no están hechos para personas como yo. Y yo sé que mi vida y la suya han sido muy distintas, pero parece ser que hay dolores que también se heredan. A este punto, yo ya estaba bastante conflictuada. Conflictuada y enojada. Quería encontrar a esos niños. Me preguntaba cuántos años tendrían, estarían aquí. Y me preguntaba también con quién me podría quejar por el hecho de que mi abuela, en su propio país, no fuera entendida en su propia lengua y no se le entendieran sus formas y menos su proceder. ¿De qué lado estaba yo? ¿Del lado de la ciudad que la había tratado de manera tan hostil o del suyo? ¿Habían bandos? La vida era así de dicotómica. Yo no sabía lo de los bandos, pero quería estar en el correcto. Entonces, en lo que andaba buscando, según yo, mi bando correcto, me llega una nueva noticia. Estaba yo en un almuerzo familiar y un tío mío, chismoso, hace la pregunta de si sabían, ¿no? Que nosotros no debimos apellidarnos Guzmán, sino Yupanqui. ¿Qué? Entonces, yo quedé impactada y él empezó a desarrollar la historia de mi bisabuela. Y yo que había crecido pensando toda mi vida que mi lado materno era el lado más cholo, más serrano, y mi lado paterno el lado aparentemente más blanco, me di cuenta que tenían tremendo secretito guardado en un baúl. Y me cuenta que la bisabuela llega a Lima y se enamora de un guancabelicano de apellido Yupanqui. Tienen hijos y deciden que ese no era un buen apellido para ellos. Entonces, hace el cambio de Yupanqui a Guzmán y así Guzmán llega hasta mi DNI. En el DNI soy Alessandra Guzmán. Encontré documentación. Ahí sale Yupanqui. Entonces, cuando me enteré de eso, obviamente no pude ocultar mi cara de asombro, la del mono, y ni tampoco pude evitar decir ¿qué? Y mi madre, que estaba en esa mesa y que tanto me conoce, pero que en realidad no tenía tanta vela en ese entierro como mi padre, el verdadero Yupanqui, me dice ni se te ocurra estar contando esa historia porque porque eso ya pasó hace mucho tiempo y eso es algo que ya nadie quiere hablar. Pero yo me había comprado un celular, entonces hice un video. mi nombre es Alessandra Yupanqui y soy, entre otras cosas, creadora de contenido y activista en temas relacionados a la etnicidad andina. soy de la tercera generación de una familia migrante y mi apellido Yupanqui viene del quechua Yupay, que significa contar en sentido numérico. Aunque las paradojas de la vida me tengan aquí contando tan bien, pero a modo narrativo, esta es mi verdad. 1.4 millones de visualizaciones. ¡No podía creerlo! Cientos de comentarios con historias de cambios de apellidos similares, por razones similares. Yo me pasé días leyendo. Y también comentarios como estos. Caray, pero con esa cara de Atahualpa con Huáscar, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Pero con esa cara era de esperarse. Así, mi cara de Atahualpa con Huáscar y yo volvimos a estar conflictuadas. Ahora que era Yupanqui, ya solo debía gustarme el huayno, debía renunciar al reggaetón. ¿Cómo podría justificar mi gusto por la vida de ciudad ante mi profundo amor por las montañas? Me empecé a loquear y por un tiempo intenté hacérmela radical, pero fracasé. Entonces, fui a donde mi madre y le pregunté si alguna vez había tenido un conflicto parecido. Y tanté también su respuesta ante la pregunta de si alguna vez había sentido vergüenza. Me miró casi inexpresiva y me dijo yo era pobre, yo no tenía tiempo para estar pensando en esas cosas. Es 2022 y yo dispongo de tiempo para poder hacer estas reflexiones porque, como diría mi padre, a mí ya no me tocó andar pensando de dónde voy a sacar la plata para comer mañana. Así que reconozco, lejos de gratitudes románticas por pragmatismo concreto que soy parte de una generación privilegiada por los pasos que han dado los abuelos. Y claro, que mis formas de expresión de este sentir del que les hablo ya no son las mismas que las de mi abuela, porque las formas cambian y seguirán cambiando. Así que, me imagino que lo único que me llevaría hasta mi lecho de muerte será ya solo el sentir en sí mismo, sin tanto adorno. Supongo también que la gente siempre tendrá una lectura de quién soy yo o mi abuela por cómo lucimos. Pero, ¿saben? Esto caliente que llevamos en el pecho no se puede descifrar en esos términos. Es una sensibilidad particular que es transversal a cualquier apariencia o forma, una que te permite poder ver el mar como un gran río. No calzamos en el prejuicioso e ignorante imaginario construido sobre las personas de los Andes. Menos inteligentes, menos saciadas y hasta menos civilizadas. Es obvio que de eso se alimenta esta desesperada necesidad por pretender sacudirse de lo que sea que pueda dar indicios de que uno tiene siquiera una pizca de cholo o de serrano. Pero este juego, lejos de cumplir su falsa promesa de sofisticarnos, nos hace ver más bien ridículos girando una rueda de pretensiones absurdas. Historias como las de mi abuela hay por montones y no develan incapacidad, sino ineficiencias estructurales. Pero a pesar de la violencia, a pesar de la brecha histórica de acceso a derechos básicos, a pesar del despojo absoluto y deliberado, la lucha por sostenernos ha seguido en pie. Seguimos siendo. Y estamos en todos lados. Y ahora estamos hechos de mar y de río, de montañas y edificios, de huayno y de reggaetón, de la juxtaposición de todas nuestras aparentes contradicciones. Rufi, Hamra y Kukai y Pikashani. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!